Víctor, estuviste en la reunión que se hizo entre los equipos, ya de cara a lo que será la de Interfábrica, si se pusieron, me contaron varios temas en la mesa. ¿Positivo? Sí, por supuesto, todas las reuniones son positivas. Habíamos quedado que hasta esta carrera no íbamos a hacer nada para evaluar con un poquito más de... haber pasado un poquito más de vueltas. Y bueno, se estuvo evaluando un poquito las primeras tres carreras ahora. Y ahora hay que hacer los ajustes que amerita el reglamento para equiparar un poquito más todo el nuevo cambio que fue muy grande. ¿Sos de los que consideran que hay que hacer algún ajuste? No, estaba previsto siempre el ajuste. O sea, dijimos, bueno, no hagamos nada hasta la tercera carrera. Y ahí lo vemos, porque si no es muy apresurarse. Cuando vas a un cambio tan grande reglamentario de motor, de chasis, suspensión y todo, es como que no podés tomar una referencia en la primera carrera. Porque todos nos vamos ajustando espacito y nos vamos acomodando un poquito cada día más. Entonces, bueno, ahora hay que hacer algún ajuste. Yo creo que más en lo deportivo, que es para tratar de que las carreras sean un poquito más... No sean tan lineales, sean un poquito más entretenidas. Pero, de todas maneras, todos coincidimos que no queremos volver a lo que se hacía el año pasado. Me contaron que hubo bastante consenso en esta situación de algún lastre, quizás, que se evalúe para la clasificación solamente. ¿Puede ser ese el camino? Es una de las posibilidades, sí. O sea, se tiraron varias opciones, pero creo que esa va a ser la más lógica, porque tampoco queremos que haya espectáculo en la carrera. Entonces, cuando vos ponés lastre permanente, es como que la carrera sigue siendo lineal. Entonces, la idea nuestra es tratar de que sea... O sea, que las carreras sean entretenidas, ¿no? Las primeras dos carreras que pasamos, la parte más entretenida la tuvo Rossi viniendo de atrás. Entonces, creemos que si nosotros ponemos lastre permanente, sí, equiparás, pero volvés a hacer las carreras lineales. Entonces, estamos buscando, es muy difícil en este automovilismo moderno, si tenés un reglamento tan parejo como los reglamentos nuestros, es muy difícil que los autos se pasen, ¿no?